En la Feria Tecnológica participaron 10 colegios de diferentes distritos de la capital, con proyectos como Energía Renovable, asimismo con cursos de robótica en mi escuela, entre otros de mucho interés, los cuales vienen a reforzar el conocimiento de cada uno de los estudiantes. Se trata sobre cómo armar robots. Los robots nos pueden ayudar para diversas tareas y varias actividades en nuestros hogares también, porque queríamos aprender algo nuevo y representar a nuestro colegio también. Además, la participación de los niños y niñas en estos espacios responde a una línea de trabajo para desarrollar, prosperar y apostar a la práctica de cada una de las habilidades y potenciales que tienen los jóvenes. Este proyecto es bueno para los que están iniciando. Aparte de este, este proyecto lleva un componente de Arduino Nano, que es como el cerebro. Tiene una tabla controladora de servos, que son los motores servos, que son cuatro. Y además de esto, esto lo pueden adquirir en Arduino Nicaragua. Este es un producto muy bueno para lo de electrónica y robótica. Nuestro proyecto es de la energía eólica, de su importancia y la importancia que él tiene, que es capaz de generar electricidad para evitar la contaminación en nuestro medio ambiente. En esta feria científica se depositó la confianza en la destreza de los estudiantes. Porque recordemos que nuestro gobierno de reconciliación de unidad nacional, en su sexto alineamiento del plan de lucha contra la pobreza y por el desarrollo humano, establece y ubica a la niñez y a la adolescencia, a la juventud en sí, como un eje central del desarrollo. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez. Esta joining para ojal Normal de los ecos, sino para proteger ya nuestra construcción local contra la pobreza. Gracias.